Pablo Motos y la ropa interior de El Zapataqui, así fue la pregunta que ha usado el Ministerio de Irene Montero para llamarme machista. El Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña audiovisual en la que denuncia comportamientos machistas. El Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña audiovisual en la que denuncia comportamientos machistas. Uno de los ejemplos que recoge El Spot es la pregunta de un presentador a su invitada sobre la ropa interior que usa. ¿Sexio cómoda? Si fuese un tío no me hubiese hecho esa pregunta, responde la entrevistada mirando a cámara. El vídeo del gobierno ficciona un programa de entrevistas, no se alude directamente a Pablo Motos, pero resulta que la polémica pregunta es la misma que el presentador de Antena 3 hizo a El Zapataqui en 2016. Pablo Motos se ha revuelto al ver la campaña y ha criticado que el ministerio que dirige Irene Montero se haya gastado un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Gastarse un millón en esto estando el país como está es indecente, criticó el presentador de Antena 3 este jueves, cuando respondió con dureza a la iniciativa de igualdad. Muchos espectadores no recordarán el momento que hace seis años protagonizó Pablo Motos con El Zapataqui ni la pregunta que ahora se reproduce en esa campaña de igualdad. Por ese motivo, el propio presentador de Antena 3 quiso recordar los que sucedió entonces para que el espectador viera la diferencia entre el tono baboso del presentador de la campaña y lo que sucedió en realidad. Todo ocurrió en 2016 cuando Pataki acudió al hormiguero pero no para presentar una película o una serie sino para promocionar una línea de ropa interior y pijamas sexys. Motos también aprovechó para emitir un sinfín de preguntas que ha hecho a lo largo de las últimas 17 temporadas a invitados masculinos a los que también ha preguntado por su ropa interior o su vida sexual. En este caso, el propósito de Motos era rebatir la teoría del spot en la que se afirma aquello de que si fuese un tío, no me hubiese hecho esa pregunta. Juan del Val, guionista de El Hormiguero, defendió el extremo cuidado que se tiene en este programa para no ofender a ningún invitado. A mí me escandaliza muchísimo que se haga este tipo de publicidad desde el Ministerio de Igualdad, apuntó Nuria Roca. Tamara Falcota echó el spot de Igualdad de campaña de mierda. Recuerda, dale al like, suscríbete y comparte.